Hola, buenos días, soy María José Huitrago Martín, enfermera del hospital de Tomelloso que justo he salido de noche de la planta de la segunda A, que es medicina interna. Bueno, lo primero de todo, lo primero de todo es dar las gracias a Telepisa, Dominos y Sánchez porque nos han llevado siempre algún tentempié en estos días y la verdad es que se agradece muchísimo, ¿vale? Bueno, también dar las gracias a esos pacientes que se nos van de alta, que aunque son poquitos, se nos van de alta y están contentísimos por nuestra labor y bueno, que damos lo mejor de nosotros dentro de lo que podemos, ¿vale? Y bueno, este vídeo va dedicado a nuestra gerente del SESCAM, doña... bueno, no le voy a decir doña... Regina Leal, ¿vale? Que justo ayer o antes de ayer hizo unas declaraciones en televisión públicas donde dijo que el SESCAM tenía material suficiente para los sanitarios, para protegerlos lo que pasa es que nosotros no sabíamos utilizarlo. Bueno, bueno, Regina, me gustaría verla a usted en una medicina interna pero aparte de eso, no voy a entrar en discusiones, voy a contar mi caso y el caso de todos mis compañeros del hospital de Tomelloso y es que yo ayer entré a trabajar a las 8 de la tarde y mi supervisora de guardia me dio, como es habitual me da una bata impermeable y una escafandra, que es como para protegerme el pelo y la cabeza, ¿vale? y una mascarilla que nos tiene que dar una FP2 o FP3 para los aerosoles pero ayer, no sé dónde está el material que Regina dijo que había por ahí esto es lo que nos dio nuestra supervisora esta mascarilla de tela, no sé si se puede escuchar, es que es tela, es plástico esto, esto, esto es lo que nos dio y nos dijo que ella no quería saber nada, que ella obedece órdenes de arriba y que, bueno, que nuestra gerencia, nuestro director de enfermería ha tenido a bien que esto es lo que nos protege a las enfermeras y, bueno, todo el mundo el personal sanitario del hospital de Tomelloso pues sí, está con una aquí cosido, sin esto que no lleva para ajustarte que esto es mentira, que esto parece que lleva para ajustarte pero mira, nada y esto es plástico vale no voy a hablar más porque voy a mostrar otra, un documento que está colgado en, justo en el mostrador de nuestra, de nuestro control y esto fue antes de que empezara todo el boom era como para prevenirnos vale aquí está puesto, vale que le he hecho hoy una foto justo vale y voy a leer lo que pone, vale precauciones COVID-19 aislamiento respiratorio porque todos están aislados, claro mascarilla que tenemos esta esta, vale bate impermeable que tenemos gafas que tenemos que se laman y gorro quirúrgico que también tenemos vale las mascarillas tienen que ser lo pone, no me lo estoy inventando aquí no sé se ve bien ahí ahí, vale mascarilla FP2 esto no es una FP2 en mi pueblo uso general o sea, uso de para todos los pacientes de COVID vale tenemos toda la planta llena de COVID tenemos 40 pacientes con COVID y yo he tenido esto vale mascarilla FP3 con filtro escúchame esto que yo sepa no lleva filtro en ningún momento yo no veo filtro aquí mascarilla FP3 con filtro procedimientos con aerosoles aerosoles y tomas de muestras vale eso es lo que pone he estado poniendo desde el lunes que me contrataron aerosoles con una FP2 vale o sea ni siquiera se ha garantizado mi seguridad ni de mis compañeros claro hablo por mi y hablo en todo vale no se ha garantizado mi seguridad y que pasa yo ahora llego a mi casa como es ahora y mi madre está despierta y mi tío que está inmunodeprimido mi prima mi hermana que está embarazada mi sobrina que es pequeña y a quien contagio a todo el mundo porque la señora regente del sescam ha mandado esto y supuestamente tenemos material por favor que se difunda este vídeo porque esto es una vergüenza yo así no pienso trabajar porque estamos poniendo aerosoles con esta mierda de mascarilla y lo siento siento el tono del vídeo pero es que esto es indignante indignante es que cada vez va a haber más casos porque nadie nos protege a los sanitarios y los sanitarios tenemos nuestra familia y aunque nosotros no salimos de la casa pero en las casas hay gente vale y tenemos nuestra familia que se van a contagiar porque a nadie nos protege nadie esto no es una FP2 esto es plástico puro y duro y por favor que nos manden mascarillas porque yo así no pienso trabajar más esta noche vuelvo a trabajar a ver si me dan estas mierdas de mascarillas y encima estos que nos lo van a lavar con lejía y dicen que son reutilizables mire señora Regina Leal si dice que no las utilizamos bien y por eso no hay supuestamente bueno no que dices tú que hay vaya véngase conmigo soy María José Buitrago Martín véngase a la interna a la segunda B del hospital de Tomelloso y le enseño como me pongo el EPI y si lo utilizo bien porque estoy segura de que lo utilizo bien pero esto esto no tiene nombre no se puede equipar al personal sanitario con esto no me niego a trabajar así por favor os pido difundir este vídeo porque estoy muy cabreada porque mis compañeras de la mañana se han quedado con esta mierda de mascarilla durante toda la mañana van a trabajar 12 horas con esto por favor difundir el vídeo que se le caiga la vergüenza a la gerente y a todas las direcciones y